Ok, parece que podríamos tener lo que es la sinopsis oficial de Spider-Man No Way Home. Hola, hola damas y caballeros, sean bienvenidos a un inicio más del murciélago de Cryptom y en esta nueva edición vamos a estar hablando de Spider-Man No Way Home. Después de la locura que fue el día de ayer, que por si no lo saben les dejo el video que subí ayer, ayer estaba con que iba a salir una foto muy importante, filtrada del set de rodaje de Spider-Man No Way Home, de un tipo Atlanta Filming, tienen todos los detalles en el video. Pero, cuestión que la foto no terminó saliendo, se rumoreaba mucho que era de Charlie Cox, de hecho mucha gente que dice que la vio, dicen que la foto sí era de Charlie Cox, es bastante la gente que dice eso, o sea, Daredevil, pero no salió nada, que por todo el revuelto este que se armó en redes sociales, decieron no lanzarla, lo cual me parece una verdadera estupidez, es como ya la anunciaste, tiraste las fotos de Miss Marvel, ¿por qué no tirarlas de Spider-Man No Way Home? A ver, no debe ser ninguna sorpresa que Charlie Cox esté como Daredevil en la película, ya que lo confirmaron un montón de medios, solo falta la confirmación oficial de lo que es Disney o Sony, quien sea, pero ahora nos ponemos esta duda en que está o no está, ¿qué te costaba liberar la foto? Porque liberaron el traje filtrado de Miss Marvel, ¿por qué no liberar eso? No importa, eso lo hablamos ayer, la foto no salió al final, me la bajó, no descarten que puede salir en estos días, capaz hoy mismo después de subir este video, capaz mientras subo el video salió la foto, pero cualquier cosa les vamos a estar avisando. Pero vamos a lo que hablamos del video de hoy y es sobre la sinopsis filtrada de la película. A ver, resulta que como ya saben, la película va a empezar su merchandising, va a empezar su publicidad, digamos, y se van a empezar a filtrar cosas. Ya filtramos remelas que se estuvieron poniendo por ahí hace poco, pero ahora tenemos algo nuevo, ya que parece que tenemos una especie de sinopsis media rara. Resulta que está publicado en Amazon una especie de libro que es como una también parte del merchandising de la película, que es una novela ilustrada, podría decirse, que tendrá algunas imágenes de la película, algunas cosas, no se sabe bien, pero está publicado en Amazon. Y también da una pequeña descripción de lo que es la película, digamos, es un material de Spider-Man No Way Home, es oficial, pero aparece publicado en Amazon nada más. Y con esto te da una pequeña descripción sin spoilers, pero que nos da algo bastante, bastante lindo de lo que se puede hablar. Así que se las voy a pasar a leer y escuchen con mucha atención. Este encantador y estilizado libro ilustrado llevaría a Spider-Man y a sus amigos a un lugar totalmente nuevo, lleno de misterios y magia que espera ser explorado. Sí, gente, dice eso y yo la verdad me quedo como boom. Sí, no es nada, la verdad, no es el gran spoiler, no te dice que está acompañado de tres Spider-Man, pero te dice que va a ir a un lugar totalmente nuevo, porque si bien hubo muchos rumores de Spider-Verso, de Daredevil, que esto, que el otro, nunca nos pusimos a plantearnos cómo capaz los introducen, porque dice, van a ir a un lugar totalmente nuevo. ¿Será que el Doctor Strange por alguna razón le dice a Peter y a sus amigos que se vayan a otra realidad mientras tanto? ¿O se equivoca sin querer y los manda a otro mundo en el cual se encuentra con el Spider-Man de Toby y el Spider-Man de Andrew o con uno solo? ¿Quién sabe? Dice que es un lugar lleno de misterios y lleno de magia, así que esto refuerza un poco más lo del Doctor Strange, que sí va a estar en la película, eso ya está más que confirmadísimo, que sí va a estar en la película, la magia, vamos a ver un poco más, y lleno de misterio, que no sé si esto de misterio será una referencia al personaje de misterio, que capaz vuelve, que siempre se rumoreó mucho que en verdad misterio no está muerto, digamos, está confirmado que vamos a ver alguna que otra cosa de misterio en la película, porque vimos que hay posters, no necesariamente como misterio vivo, digamos, pero sí vamos a ver que la sociedad va a estar dividida entre los que creen que Spider-Man mató a misterio y los que creen que Spider-Man es inocente. Pero acá dice que vamos a ir a un lugar lleno de misterio y lleno de magia, así que puede ser tranquilamente otra tierra, porque viajar a otro universo yo conlleva tener mucha magia y tener también un lugar lleno de misterios. O tal vez van a ir a otro lugar, a otro plano astral, a un lugar mucho más místico de lo que nos imaginamos, en el cual Peter tendrá que hacer un trato con algún demonio. ¿Quién sabe? Es una teoría y esto concuerda con las imágenes oficiales que tenemos de Spider-Man No Way Home, que es Peter ahí acompañado de MJ y de justamente Neda, así que esto concuerda. Es nada, la verdad, pero también es mucho, porque te está diciendo que sí, va a ser algo grande, gente. Spider-Man No Way Home va a ser una película muy, pero que muy grande, así que no se dejen que les llevar por lo que dicen, digamos, la película va a ser de verdad algo grande, no va a ser algo chiquito. Por más que te decepcione, por más que haya uno que otro de Ralph Bonner, la película va a ser algo bastante, bastante grande y no creo que sea otra película más del aráneo. Así que es algo que la verdad me ilusiona mucho, la descripción se acorta hasta ahí. También dice que este libro ilustrado presenta el mismo arte vibrante y estilizado y el mismo estilo narrativo entretenido para aprovechar la tercera película de Spider-Man de Sony y Marvel Studios. Agrega esas dos descripciones nada más, no agrega nada más. Sabemos que Spider-Man es parte de esta trilogía del multiverso con WandaVision y Doctor Strange, que bueno, WandaVision no tuvo mucho multiverso que digamos, por no decir nada, en Ralph Bonner. Pero bueno, solamente queda esperar a que vamos a ver el regreso de Octopus, el regreso de Darth Devil y un montón de regresos más de Electro, Jamie Foxx, entre muchos otros personajes sorpresas que van a aparecer en la película. Así que decime en los comentarios qué te parece esta sinopsis, que decime qué más se puede teorizar, algo que a mí no se me haya ocurrido y atentos que capaz en cualquier momento sale algún bombazo. Pero bueno, eso es todo por el video, por favor dale like al video, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguna notificación. Y ahora sí creo que por mi parte eso es todo y yo me despido, mis queridos murciélagos.